Este lunes en sesión virtual ante el Congreso de la República, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, asistió para dar sustento sobre los planes de gobiernos establecidos para las familias más vulnerables durante la crisis sanitaria por el COVID-19, el llamado ingreso solidario, y para explicar las denuncias que señalan las posibles irregularidades en la entrega de estos auxilios. Al momento del debate se habían entregado cerca de 1.147.000 subsidios y explicó en detalle cómo se habían construido las bases de datos. ¿Qué hicimos nosotros? Pues básicamente cruzamos la base de datos del CISBEN 3, que es una base de datos que existe desde el 2007, la base de datos del CISBEN 4, que no ha terminado. Estos registros suman un promedio de 15.6 millones de hogares. La base de datos del CISBEN 4 no se ha terminado porque estaba precisamente proyectado para que se terminara de crear en 2020. Este listado inicial fue depurado entre las familias vulnerables y las que no lo son, dando un resultado de 8.7 millones. Fueron entonces restados aquellos que se encontraban en otros programas sociales del gobierno. ¿Eso qué hicimos? Eso nos da un número determinado de familias. Luego nos va a cruces de los programas, porque dijimos que era precisamente para hogares que no estaban en los programas. Luego hicimos registros a ver si efectivamente ese tipo de hogares, por ejemplo, no habían fallado. Los regímenes de excepción excluyeron los que contaban con una pensión. Se corrigieron entonces los documentos de personas fallecidas con base en las listas de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Finalmente, los bancarizados y no bancarizados. Si la cuenta bancaria a la que se iba a realizar una transferencia contaba con un saldo de 5 millones de pesos, el banco automáticamente los exceptuaba. Paso siguiente, el director del DNP reconoció que pudiese haber errores. Admitió que en el SISBEN hay millones de registros y que el hecho de que estén en ese sistema no quiere decir que reciban un subsidio, pero que es un error factible en los registros equívocos. Los mitos hablan de congresistas en dichos listados, personas que no necesitan la ayuda, que son cotizantes y recibieron el beneficio, número de cédulas con varios abonos a favor y personas que no existen. El mito también como que los recursos se estaban perdiendo por cuenta de la corrupción o del mal manejo.